50 Yo me he cambiado de juego Esto se ha convertido en metro Hola Esto es el Exodus Hola No te levantes Mira ¿Dónde eres el carnicero que estaba ahí? ¿Qué pasa? Estamos en igualdad de condiciones Ya no es tan divertido No me hagan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ��ivalendos No me ataques más Vale Ya me di cuenta, tío Que estabas todo viciado al metal Vale Just keep walkin' I don't know I don't know ¡Gracias! 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 ¡Aquí! Sí, porque lo que necesitaba era la llave que tenía el tío este. ¡Gracias! 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 ¿Me oyes? ¡Es Sara! Si estás en la zona, me necesito ayuda en la Estudio Monarch. ¡Me encontré en el trailer en la fase 4! ¿Qué? ¿Ambí? Bien. Todo depende si la peña que ha hecho esto se lleva bien con los de Metro. Puede ser perfectamente, sí. Las luces amarillas son muy de Metro, pero en general del Metro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos tenemos que hacer! 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 ¡A Alright! ¡Nos tenemos que hacer! ¡Ah bueno! Ven Ven un poco más Un poco más Ahí está ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ¿otra carta? Eh... Tus gritos electrocutan... Tú déjalo en mutación Y ya está ¡Suscríbete al canal! Han engullido un micrófono Esa ha sido buena ¡Ay, Dios! ¡Hasta luego! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Granata! No ha hecho nada Claro... ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! 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 Hola ¡Yay! 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 ¡Suscríbete por ver el video! ¡¡¡¡jabete! ¡¡¡jabete! ah ha 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 Uff da 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 8 ¡Hostia! ¿Por qué aquí sí? ¡Tacá! ¡Tacá, 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 ¡tacá! ¡Tacá! Vale, ¿cómo hago esto? Oye ¿Y dónde está el automático, cabrón? ¿Cómo puedo usar esto? Supongo que esto responde a mi pregunta Oh, no lo rompas No, no lo rompí No, no lo rompí No, no lo rompí No, no lo rompí Recupero un montón de vida Ah, bueno, ya no O sea, lo bueno que tiene O sea, ahora mismo Me cura una puta mierda El 90% de cosas que hago Pero Todo lo que me da El tema de la furia Me cura mucho más No, no lo rompí No, no lo rompí No, no lo rompí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espera que hay una batería. ¡Suscríbete! 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 ¡Es que mira la barrita de convertido tío! ¡Es que no baja! ¡Es que literalmente no baja! ¡Ah! ¡Ah! Claro, me..me..me..me...me curó por golpe encima. ¡Vamos! 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 ¡Y muerto! La única forma de que baje es con... ...con especiales. ¡Vamos! 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 Ok, ellos barricadenan las puertas... ...pero puedo arreglarlos aquí. ¡Vamos! Válvula no hay ¿verdad? Pues... o si... ¡Eh! Ha arreglado mi problema.